La nuestra es sin duda la frontera de más tránsito, por ella 300 y los dos gobiernos, tránsito mucho más ágil, rápido, seguro de quienes cruzan por la frontera. Tenemos que trabajar en mayor cooperación, por eso definimos en la visita del presidente Obama a México el tener un diálogo de alto nivel, que por cierto el vicepresidente de ese país será quien encabece este grupo de alto nivel, estará visitando nuestro país en los próximos días, precisamente para definir una agenda de trabajo que nos permita darle atención a distintos temas que nos son comunes. Creo que esto viene a redefinir la agenda de trabajo que hemos establecido con el gobierno norteamericano en el marco de un gran respeto a la soberanía de los dos países, de un ambiente de cordialidad y sobre todo de un trabajo que sea muy productivo en beneficio de ambas naciones. Señor presidente, en relación a esto, los días, sus días de candidato presidencial, sus días de campaña, resulta que no solo estuvo entonces la duda de Obama, sino que su gobierno, el gobierno de Obama, lo espió a usted como candidato. Sus conversaciones, sus mensajes, esto no le, se lo digo así directo, esto no le calienta, no le indigna, no le enoja. Bueno, Joaquín, más allá de ser un tema de enojo, creo que es un tema de responsabilidad y de actuar de acuerdo a la ley. Y lo que hemos demandado de parte del gobierno de México, al gobierno norteamericano, es a través de una nota diplomática, claramente demandando una investigación al tema, una investigación a profunda, permita saber si realmente esto es cierto y de ser cierto se deslinden las debidas responsabilidades. Hemos llamado al embajador de Estados Unidos para precisamente también demandar por este conducto esta investigación y he tenido la conversación, una conversación telefónica con el presidente Obama, donde ha comprometido, él me ha comprometido el hacer esta investigación. Él ha, claramente me hizo saber, me hizo saber que estaba por demás que interesado en dejar esclarecido este tema y que no fuera un asunto que eventualmente empañara la relación que estamos construyendo y en la que estamos trabajando con el gobierno norteamericano para una mayor cooperación en otros ámbitos, como lo comprometimos en la visita que le hiciera a México. ¿Me quiere decir que el presidente Obama le habló por teléfono? Tuvimos conversación telefónica precisamente a partir de este tema, previo al encuentro, aquí habremos de vernos, pero fue precisamente donde mostró el interés por que este tema se esclareciera y a lo que México, evidentemente, demandó la investigación a profundidad sobre estos señalamientos y especulaciones que se han venido haciendo. La reforma hacendaria, tengo entendido que la va a presentar con la iniciativa de ley de ingreso del proyecto de presupuesto de ingreso y el plazo es el domingo o el lunes. Mira, la fecha última que marca la ley precisamente para presentar el paquete fiscal es el 8 de septiembre. En esa fecha estaré presentando, además del paquete fiscal, un proyecto precisamente de reforma hacendaria que tiene dos orientaciones fundamentalmente, Joaquín. Uno de orden o sentido social, porque busca realmente, a partir de nuestro entorno y de la condición que tiene nuestro país, generar instrumentos de política social para favorecer a toda la población, a todos los mexicanos. Señalo uno de manera fundamental, la creación de un sistema de seguridad social universal que garantice a todos los mexicanos una pensión para su retiro, un seguro temporal de desempleo. Es algo que está en la previsión de esta reforma que estaré presentando.